Bienvenidos a las noticias económicas, soy Juliana González. La oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este miércoles a nueve personas y una entidad vinculadas con el grupo terrorista Jamás y que actuarían como facilitadores financieros de la organización. Según informó en un comunicado al Departamento del Tesoro, las sanciones buscan erradicar las fuentes de ingresos de Jamás en Cisjordán y Gaza, así como en toda la región. Hasta la fecha, el gobierno norteamericano ha apuntado a casi mil personas y entidades relacionadas con el terrorismo y la financiación del mismo. Y ampliamos este tema con Ana Nieto, nuestra analista financiera en Nueva York. Ana, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, ¿cuáles son las acusaciones del Tesoro? Pues las sanciones del Tesoro que llegan coincidiendo con la visita de Joe Biden a Israel, afectan a nueve personas en Gaza, Turquía, Qatar, Sudán y Argelia, además de una entidad que se llama Cash Buy en Gaza y se les acusa de ser parte de la red de financiación de Jamás. Es algo que se quiere desarticular. La red Cash Buy es una empresa que se dedicaba a transferencias y a cambio de divisas, incluidas las criptomonedas, algo que ha puesto muy en guardia al Congreso de Estados Unidos. Y tanto es así que 86 legisladores de ambos partidos han pedido al presidente Biden que dé explicaciones y detalles de cómo va a hacer para evitar que se financien organizaciones militantes como Jamás a través de criptomonedas. Los congresistas citan un artículo del Wall Street Journal que se publicó recientemente y que explica que desde agosto del año 2021 hasta junio de este año se han captado más de 130 millones de dólares para Jamás y la yihad islámica palestina que también se dedicó parte de este dinero a Hezbollah. Por cierto que hoy también el Tesoro ha elevado sanciones a 20 individuos y entidades que están relacionadas con ayudas para el desarrollo de misiles balísticos a Irán. Son individuos que están en China, en Hong Kong y en Venezuela. Ana, y a propósito de Irán, este país ha hecho un llamado, un embargo de petróleo a Israel. ¿Qué impacto tiene este llamado? Pues la propuesta de Irán disparó temporalmente el precio del petróleo del barril Brent hasta los 93 dólares, pero fue, como digo, temporal. Luego bajó a quedarse por alrededor de los 91,5 dólares el barril, algo que supone, no obstante, una continuación de la presión al alza de los precios del crudo. Israel tiene muy diversificadas las fuentes de petróleo que consume, que son todas de importación. Irán no tiene tanta influencia en los países en los que compra Israel el petróleo. No obstante, la tensión está provocando estas subidas en el mercado del petróleo y se está muy pendiente de lo que puede hacer Irán, no solamente por su producción de petróleo, sino por el control que tiene del Estrecho de Ormuz, que es por donde pasan muchos tanqueras y es vital para el transporte del petróleo mundial. El FMI, hay que recordar que dijo recientemente que cada 10% de escalada en el precio del crudo, el crecimiento global se reduciría en un 0,15% y la inflación subiría a un 0,4%. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de ello. Sin duda, Ana, y una inflación que afecta a todo el globo. Muchas gracias por estos análisis. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hoy también hizo oficial el levantamiento de algunas sanciones contra activos venezolanos luego de que ayer representantes del oficialismo de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, es decir, la oposición, alcanzaran una hoja de ruta electoral. Las licencias expedidas por el gobierno de Estados Unidos autorizan las transacciones relacionadas con el sector del petróleo y gas por seis meses y también del sector del oro de Venezuela, así como la eliminación de la prohibición del comercio secundario de determinados bonos soberanos de deuda venezolana y acciones de la petrolera PDVSA. El Departamento del Tesoro hizo saber en su comunicado que está preparado para, y cito, modificar o revocar las autorizaciones en cualquier momento si los representantes de Maduro no cumplen con sus compromisos. Cierro la cita. Y lo dicho del preacuerdo de este martes entre la oposición y el gobierno para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, tiene también una arista económica que analizamos con el experto en economía energética Francisco Monaldi en Houston. Muchas gracias, señor Monaldi, por aceptar nuestra invitación. Encantado. El acuerdo firmado en Barbados aún es vago, pero apunta al levantamiento de sanciones con lo que la economía venezolana gana un respiro. ¿Se benefician las petroleras estadounidenses, las venezolanas o ambas? ¿Y cómo? Depende un poco de los detalles de cómo sea la flexibilización. Lo que está planteado aparentemente ahora es que siguiendo con la licencia que se le dio a Chevron el año pasado y que ha beneficiado a Chevron y también a Venezuela porque ha podido exportar a los Estados Unidos, ahora se le darían otras licencias a empresas europeas. Ya se habló de Shell exportando a través de Trinidad, también Eni, Repsol y Moreland, Prom, empresas europeas podrían ser beneficiarias de estas licencias. Lo que todavía aún no queda claro es si, como se ha dicho en algunos medios, pueda incluso permitírsele a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal venezolana, exportar. Eso sería todavía más importante y podría incluso llevar a que la empresa estatal china, socia de PDVSA, pudiera exportar a la China. Señor Monaldi, primero la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ahora el conflicto de Medio Oriente en una región de grandes productores de petróleo, grandes presiones en general para el mercado del crudo. ¿En qué condiciones está la industria petrolera venezolana para suplir una demanda en caso de que esta crisis estalla aún más? Es limitado lo que puede aportar Venezuela. Venezuela producía 3.4 millones de barriles cuando llegó Chávez al poder hace más de dos décadas, producía 1.3 millones cuando Estados Unidos le impuso las sanciones en el año 2019, pero hoy en día produce 800 mil barriles diarios. Lo que se espera que pudiera incrementarse en el próximo año, año y medio, son unos 200 mil barriles entre Chevron y las empresas europeas. Eso es apenas menos del 0,2% de la producción global de petróleo y menos del 20%, por ejemplo, del recorte que acaba de hacer Arabia Saudita. Entonces, no es Venezuela la que va a rescatar al mercado petrolero mundial, pero sí puede contribuir de una manera modesta en el próximo año y medio. Y señor Monaldi, ya para terminar y ante ese escenario que usted plantea, ¿cuáles considera usted son las motivaciones para el levantamiento de esas sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela? ¿Bajar los precios del crudo, digamos, en una fase preelectoral como está en este momento el país o limitar la afluencia récord de migrantes venezolanos a Estados Unidos? Mucho se especula que es para el tema del mercado petrolero, pero que como te decía antes, yo creo que esa motivación, al menos en el corto plazo, no es una motivación fundamental, aunque quizás puede hacer ver que el gobierno de Estados Unidos está intentando hacer algo, pero no va a tener un impacto tan grande en el mercado. Yo creo que la motivación de los inmigrantes es más importante en este momento y también que los Estados Unidos genuinamente quiere ver si la flexibilización de sanciones puede permitir algún tipo de apertura política en Venezuela así sea modesta. Muchas gracias, señor Monaldi, por estos análisis de un tema que estaremos pendientes de seguir con usted más adelante. Y terminó este miércoles el tercer foro de la franja y la ruta para la cooperación internacional que acogió en Pekín a representantes de 130 países, la mayoría de ellos provenientes del llamado sur global. El presidente chino Xi Jinping, anfitrión del evento, criticó la política de desacoplamiento de las naciones de Occidente frente a su país. El único jefe de estado del bloque europeo presente fue el primer ministro húngaro Víctor Orbán. El invitado más sobresaliente fue Vladimir Putin, a quien no se veían los grandes escenarios internacionales desde la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Putin elogió la iniciativa de la franja y la ruta y aprovechó su discurso para invitar a los asistentes a invertir en la ruta marítima septentrional que conecta el océano pacífico con el Atlántico a través del Ártico ruso. Y la controvertida plataforma X, conocida antes como Twitter, empezó a cobrar a los nuevos usuarios de Nueva Zelanda y Filipinas una cuota anual de un dólar solo por utilizar la plataforma. La empresa confirmó que las cuentas nuevas no verificadas deben pagar la cuota para poder publicar. X justifica esta medida como parte de su lucha contra los bots en la red. Y el fabricante estadounidense de chips NVIDIA se asocia con la taiwanesa Foxconn en un nuevo centro de datos destinado a mejorar la tecnología para una serie de aplicaciones, entre ellas los automóviles autónomos. Parece una oportunidad perfecta de sinergias entre personas y empresas, punto por punto. Tenemos la idea de cooperar en las factorías de inteligencia artificial, trabajaremos juntos. Pero la colaboración entre el fabricante de chips NVIDIA y la taiwanesa Foxconn llamará la atención por quien queda afuera, China. Un día antes, Estados Unidos había restringido aún más sus exportaciones de tecnología prohibiendo la venta a China de los avanzados chips de NVIDIA para IA. El superchip GH200 de última generación se empleará en las nuevas instalaciones de Taiwán. ¿Para qué? La fábrica de IA desarrollará el software para este auto. Con el uso en la vida real, el auto recopilará más datos que la compañía procesará para mejorar el software y actualizar toda la inteligencia artificial de la flota. Estados Unidos y Taiwán unen fuerzas en el sector de la conducción autónoma para tratar de ralentizar el avance chino. Y seguimos hablando de autos porque los todoterrenos ligeros se consideran muy contaminantes por su gran consumo de combustible. Pero hay alternativas. Estudiantes de la Universidad Técnica de Eindhoven en los Países Bajos han fabricado un vehículo todoterreno que funciona únicamente con la energía solar que recogen los paneles instalados en su carrocería. En una primera prueba sobre el terreno, el Estelaterra recorrió mil kilómetros a través de Marruecos sin tener que detenerse ni una sola vez en una estación de carga. Con una autonomía de 600 kilómetros y una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora, es según sus fabricantes un vehículo adecuado para circular por carretera y también fuera de pista. Y en nombre de todo el equipo de noticias de DW, gracias por elegirnos y hasta la próxima emisión. Gracias por ver el video.